Las rutas y las visitas guiadas a distintos museos y espacios turísticos y naturales fueron otros de los escenarios elegidos por los visitantes y los propios alcazareños. La concejala de Turismo, Bárbara Sánchez Mateos, valoraba en el Cerro de San Antón la participación en el fin de semana del patrimonio. La gente puede conocer y visitar nuestro recurso turístico más emblemático de nuestra ciudad, que son los molinos y el recurso más visitado. En definitiva, hemos pintado los cuatro molinos porque le hacían falta, estaban muy deteriorados, sobre todo el molino fiarabrás y el molino rocinante. Los molinos durante este fin de semana han sido los protagonistas de diferentes actividades. Y también durante este fin de semana de la noche del patrimonio hemos intentado hacer, por ejemplo, el Sánchez Wine, que es la degustación de una copa de vino al atardecer, mientras que se contempla en las vistas. Y que ha tenido mucho éxito. Otro de los espacios en los que los alcazareños y los visitantes pudieron disfrutar de una mañana de domingo fue el yacimiento de las Aladillas, Piedrola y el Complejo Lagunar. En las 110 rutas y visitas guiadas programadas para esta jornada ha habido lleno absoluto. Estamos encantados de cómo la gente ha respondido en este fin de semana del patrimonio. Hemos llenado todas las rutas y todas las visitas guiadas, que hay que recordar que han sido 110. Y solamente había que ver el ambiente que había ayer en la ciudad. Y también esta mañana, en el que había numerosas visitantes y numerosos vecinos que se han acercado a conocer nuestros recursos turísticos. Y esos no se han podido contabilizar porque estaban en las animaciones y no tenían inscripción previa. Así que estamos muy satisfechos y esperamos que en próximos años podamos ir creciendo y añadiendo novedades. Este año se han incorporado novedades como el Circo Cándido en la Plaza de España o una gincana teatralizada en la Casa de Cultura. Actividades que han sido muy bien recibidas y han tenido una alta participación. Cada vez los padres van demandando más actividades para sus hijos y el turismo familiar está muy de boga en la actualidad. Y en definitiva estamos intentando dar respuesta a esas satisfacciones y a esas peticiones que nos hacen los turistas. El fin de semana del patrimonio es una apuesta más por dar a conocer nuestro patrimonio y nuestros lugares más turísticos donde se han juntado danza, música y gastronomía. Unas jornadas que hicieron que las calles de nuestra ciudad se llenaran de vida y de turismo.